En redes sociales circula un nuevo audio en la cual el carrete amenaza a la mera verga y a los carteles unidos. Afirma que los rojos no están solos, que apoyados por el cartel de Culiacán, y que a todos los que estén aliados los va a sacar de Morelos porque es su estado, no hay marcha atrás la guerra está declarada. Además entre las narcomantas que se localizaron por la mañana había una en la que amenazaban a los presidentes municipales de Cojutla, Tlalquiltenango, Tlaltizapan por apoyar a el carrete. El dato, esta madrugada fueron dejadas narcomantas con el mismo texto en los municipios de Zacatepec, Tlaltizapan y Tlalquiltenango. El grupo de carteles unidos amenazan a los presidentes que le pagan piso al carrete. Una manta fue colocada enfrente del cuartel de Zapata en Tlaltizapan, la otra a las afueras del tecnológico de Zacatepec y una más en el poblado Valle de Vázquez municipio de Tlalquiltenango. El texto íntegro, esto va para toda la ciudadanía y presidentes municipales que le estén pagando piso, al punto del carrete, se los va a cargar la verga si siguen pagando piso como, Juan Ángel, Jorge Maldonado y Juan Anis, at la mera verga. Más información en el blog del narco punto com.